La mejor foto de la noche La va a tomar en este momento ¡Ustedes al público, por favor! ¡Buena onda! Porque Magma no existe sin ustedes Mucha buena onda Gracias por esa vibra que transmite Buena energía Esperamos la estén pasando bien Como nosotros la estamos pasando Tocando música para ustedes ¡Buena onda! ¡Ralen el churro! ¡Uh! No, dejan, dicen Ya dejan, pero con casaca Con casaca Dios, mi rola, respeten Con esto nos despedimos Si pueden pararse, gritar Esto va al video Al DVD que va a salir el próximo año Hagan los huevos ¡Buena onda por estar acá! Esto fue Magma Y esta rola se llama Infección Mental Desde que hay Dejaいやr, y esta rola se llama ¡Guerra de destrucción! ¡Sombre, cruce y a morir! ¡Es una ser pasacidad! ¡Muere el diablo y otra humanidad! ¡La muerte guía con el dolor! ¡La ciencia vive en el deserto! ¡Muere el diablo y otra humanidad! ¡Ahora sí! ¡Los deslizamos! ¡Te retiene un poco malet, ya! ¡Si! ¡Los deslizamos! ¡Los deslizamos! ¡Muere el diablo y otra humanidad! ¡Muere el diablo y otra humanidad! ¡Muere el diablo y otra humanidad! Estuviendo los olivos en todo Sonatente, renunciaron a seguir Una invención perdón 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 Sonatente, renunciaron a seguir Sonatente, renunciaron a seguir Una invención perdón Sonatente, renunciaron a seguir Una invención perdón Sonatente, renunciaron a seguir 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 Gracias por ver el video.